Música Y seguimos conociendo más sobre la flora y fauna de nuestra localidad y como el pasado 29 de agosto fue el día del árbol, vamos a hacerle honor conociendo al espinillo. Música Se lo conoce también como churqui, guaromito en otras provincias, está presente en casi toda la provincia de Córdoba, puede llegar a medir hasta 6 metros, tiene un porte mediano de copa globosa, espinosa, con hojas en forma de plumas y flores muy aromáticas. Música Florecen agosto, generalmente antes del brote de sus hojas, sus flores muy pequeñas, semejantes a pompones amarillos, muy perfumados de olor dulce. Los frutos son negrumbres que alcanzan los 10 centímetros de largo, de color pardo oscuro o negro. El espinillo da frutos dos veces al año, en verano y en otoño. Música Y como no son árboles tan fáciles de ver en la localidad, por su mala fama, por sus espinas, por lo que sea, nos enteramos que en la casa de un vecino tenían un espécimen de este árbol, así que nos llegamos para que nos cuenten cómo fue que seleccionaron este árbol para su vivienda. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va Lali? Muchas gracias por llegarte y bueno, acá estamos, en el patio de mi casa. Me enteré que tenían este aromito, espinillo en tu casa y me gustaría saber cómo fue que eligieron esta especie y por qué. Sí, la verdad que, bueno, primero que estoy contento con el árbol, si bien es como decías vos recién, tiene espinas, es un árbol poco dócil por ahí, para que crezca, para que vaya para arriba, para que se quede erguido, se lo puede hacer con los tutores. Y bueno, es un árbol que yo lo elegí entre tres árboles que llegaron a mi casa, en realidad yo lo fui a buscar a Belville, de un muchacho de, como es que tenía, que siempre germina nativas, plantas nativas. Bueno, me enteré por las redes sociales y le dije si tenía algo y me dijo que sí, tenía un algarrobo. Yo fui con la intención de traerme ese algarrobo y resulta que tenía estos dos, este aromito y otro más, y lo fui a buscar y me traje los tres. Ya tenía los tres y ya no tenía dónde poner más, no tenía más lugares donde poner plantas, así que me traje los tres. Y bueno, vi que el algarrobo era muy grande para plantarlo acá en el patio, yo tengo un patio chiquito, así que bueno, opté por el aromito. Y quedó acá, lo planté ahí, lo planté en ese lugar primero para que me dé sombra y después porque es un lugar que en pandemia se nos murió la mascota de la casa, que era un perro, perrito también, traído de Belville. Así que como era un árbol belvillense, un perrito belvillense y está enterrado ahí abajo, bueno, lo planté casi en el mismo lugar donde enterramos el perrito. Y bueno, ahí creció, vino la nueva mascota, se lo comió, quedó una ramita así pelada del aromito y lo seguí regando, le hice una rejita ahí como para que, bueno, no pueda acceder el perrito y creció, creció así como lo ven. Entonces tiene, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y medio más o menos, casi dos años, sí. ¿Tiene como dos metros? Sí, sí, tiene dos metros, sí. Y bueno, es como que nació dos veces porque estaba muy desarrollado cuando lo planté en tierra y tuvo que volver a desarrollarse. Y también le vas dando la poda formativa para que se mantenga. Sí, sí, por ejemplo, a final del verano pasado estaban casi hasta el suelo, las ramitas y bueno, yo lo podé un poco para poder pasar a cortar el pasto y bueno, que no quede tanto en el suelo. Y al ser un árbol justamente de la zona nuestra, de la zona del espinal, al tener espinas, ¿tiene alguna consecuencia con los chicos, con las mascotas? No, por eso yo por ahí lo que trato de mantener es las ramas un poquito altas para, bueno, más de todo para las mascotas, los chicos pasan por abajo, no, es un poco más de cuidado y sí, por ahí tienes espinas importantes, tienes espinas largas, por ahí cuando uno lo quiere podar, termina siempre pinchándose con alguna espina, eso sí. Pero es una vez al año y los chicos ya saben que tienen espinas y que lo traten con cuidado. Sí, sí, son los gajes del oficio. Y no, yo lo único que, o sea, quiero que se desarrolle un poquito más, hacer un poco más de copa y la verdad que siempre me gustan, me llaman la atención estos árboles nativos porque, bueno, cuando uno va a la sierra, mira, mira y me gusta, me gusta la forma que tienen, me gusta esto de que crezcan así, de una forma tan media anárquica, ¿no? Porque, si vos los ves, media salvaje, sí, me gusta ese porte que tienen estos árboles. Aparte cuando florecen... Sí, nos regalan esas flores que, bueno, sí, la verdad que sí. Y bueno, el otro día apenas empezaron a florecer ya se ven los bichitos que se arriman, ya se acercan y, bueno, está bueno, ¿no? Porque todavía no hay nada, recién ahora está floreciendo algo y esto ya había alargado sus primeras flores. Así que, bueno, la verdad que estoy contento con el árbol y con la decisión. Fue media arriesgada, porque al principio yo digo, bueno, pero también lo que pensaba era que cuando uno pone un árbol, lo pone para toda la vida. O sea, no soy de la decisión de decir, bueno, si no me gusta lo saco. Ya está, está ahí y va a quedar ahí, por lo menos hasta que yo esté acá va a quedar ahí. Bueno, Cristian, muchas gracias y te felicito por la elección del árbol. Bueno, muchas gracias. Ojalá que la gente por ahí se tome conciencia de que son árboles de que no necesitan prácticamente cuidado. O sea, yo lo riego porque, bueno, por ahí riego otras plantas y lo riego, pero si no, uno lo puede dejar tranquilamente y no hace falta ni regarlo. Están adaptados a este lugar. Y aparte por la belleza paisajística y bueno. Sí, sí. Y bueno, sí, y otra cosa también es que está bueno que volvamos un poquito a repoblar este lugar que, bueno, que uno sabe que ha sido modificado totalmente el paisaje con la siembra, ¿no? Con el paso de los años, la ganadería y la siembra. Y bueno, volver a tener árboles, aunque sea algunos, ojalá que podíamos ver un monte bien formado de estos árboles como habrá sido a lo mejor, yo me imagino hace, no sé, 100, 150 años atrás. Claro. Y también porque con eso, bueno, trae la biodiversidad en especies, en animales. Eso también es importante y hace también a la cultura local. Exactamente. Ojalá que pueda ser así. Bueno, muchas gracias, Cristiano. No, gracias a vos por estar. Hemos heredado estos conocimientos de nuestros ancestros que han utilizado plantas de las zonas llamadas autóctonas o nativas, que las utilizaban como medicina, alimento, tintorias, entre otras cosas. Las flores del espinillo se utilizan para fabricar perfumes y aceites esenciales. A partir de sus semillas se obtiene tanino, que es un colorante principalmente en la industria de la curtiembre. Su corteza se utiliza para hacer postes, mangos de herramientas, y ofrece muy buena leña y se puede usar para hacer carbón. El espinillo tiene propiedades digestivas y es muy bueno para tratar malestares estomacales y se usa como antidiarréico. El té de espinillos depura la sangre y además tiene propiedades sedantes. Y ya vemos así que nuestra flora nativa tiene muchos beneficios que aportarnos a nuestra salud y al ambiente. Y también detrás de ellas se tejen muchas leyendas, lo que hacen a la cultura local. Como también atraen a la biodiversidad, por ejemplo, el espinillo es nutricia, o sea, en el espinillo va a poner los huevos, la mariposa, danzarina chica. Los invito a seguir conociendo para cuidar y aprender en el próximo capítulo de Pedal Verde.